¿Qué es la ruta del agua? Jamás pensé que hacer una ruta del agua iba a significar poder estar en estos lugares donde nace el agua. El agua lo es todo. Es vida. No me imagino un mundo sin agua. Es lo que transporta la vida. Existen personas que están realmente conectados con esta naturaleza prístina y están haciendo historia. La problemática del plástico es gigante. Creo que la mayor amenaza para Chile hoy día es la sobreexplotación. Si no tenemos un agua de calidad y un agua constante, que si no nos falla, imposible surgir así. Nosotros ahora, en el presente, tenemos que empezar a tomar conciencia. Empezar a tomar conciencia. Esto hay que cuidarnos, porque esto es nuestra mamá de nosotros. Aparte de amar este lugar, tenemos que protegerlo. El agua es la base de toda la existencia en la Tierra. ¡Dios chile viernes! Brindo, dijo un campesino, por mi cosecha y poroto, por mis cabras, por mi potro, por mi chivato que es fino, por las parras y sus racimos, el apio y la coliflor, las frutas que con sudor voy regando día a día, y por mis manos partidas que acarician con amor. Se calcula que un 76% de la superficie chilena está afectada por la sequía, la desertificación y la degradación del suelo. Una cifra que da cuenta de la frágil situación del recurso hídrico en Chile. Es difícil abarcar en un solo lugar el impacto que esto ha generado en nuestro país desde hace ya varios años. Pero escogimos uno para intentar retratar lo que están viviendo tantos compatriotas en distintas regiones. Vinimos con la Ruta del Agua a la región de Coquimbo, una de las más severamente afectadas. Tanto así que hay poblados donde por primera vez se habla de migrantes climáticos en Chile, que han debido dejar sus casas por la falta de agua. La zona central vive una de las sequías más extensas desde que hay registros en nuestro país, lo que ha sido categorizada como una mega sequía. ¿Qué están haciendo las familias afectadas para sobrellevarla? ¿Qué claves se esconden en estos valles? Estoy segura que de aquí sacaremos grandes aprendizajes. Los invito a que lo descubramos juntos en un nuevo capítulo de La Ruta del Agua. Sale el sol por entre los cerros y nosotros ya vamos rumbo al Maitén. Nos levantamos muy temprano porque hoy es un día de trabajo y vamos al último pueblo antes de la cordillera, a una hora y cuarto desde Montepatria. Todo en su vida por el Valle del Limarí. Les voy a presentar a Alejo Cortés y su señora Laurita, que ya están desde temprano haciendo sus labores y recolectando de todo tipo de frutos y a eso vengo yo con todas las energías. ¡Don Alejo! Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo diría el Cabo Salinas? Yo me llamo Alejandro Cortés Arancidia y me he dedicado desde siempre al cultivo de la tierra. Mi nombre es Laura López Labra, por decirlo de alguna forma, así como formalmente apicultor. Es muy bonito llegar a este lugar porque estamos aquí entre medio de este valle que está lleno de roca y de repente empezamos a ver aquí este jardín del Edén y encontrarnos con Adán y Eva. En vivo y en directo. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Yo desde siempre y mi compañera como 15 años. Yo vengo de la ciudad de Coquimbo, vivía a orillas del mar, ahora vivo a pie de cordillera. ¿Y esto? Durazno. Oye, ¿y cómo vivir aquí en el último pueblo que queda aquí en la cordillera? Lo más agradable que hay. Hermoso, como dice la Laura. Sí, porque usted está alejado de todo el mundanal ruido. El ser campesino tiene que ver con todas estas actividades que uno hace. Tiene que ver con las oejas, las cabras, las abejas también. Somos apicultores también nosotros, la crianza de gallina. Son actividades que se complementan entre sí. Nosotros estamos en faena. ¿Cómo eso? Estamos en pela de nueces, está don Vicente pelando nueces y estamos pelando durazno. Ah, usted dice que estamos puros hablando y que tenemos que ir a trabajar. Es que hay que producir también. Sí, pues. Hola, don Vicente. Aquí voy a poner para que me enseñe don Vicente mismo. Esta nuez está con pelón. Entonces tenemos que retirarle el pelón. La nuez que está buena va ahí, que es como la de primera, claro. Y la de segunda, don Vicente, ¿a dónde va esa? A esa bolsa. Vamos a sacarle esta cascarita y la vamos a dejar aquí. Don Vicente, ¿estamos bien? Sí. Ahí. Y después, ¿con la boca? No. Con la mano. Esta es la que ya está buena para el consumo. Miren. Voy a probarla, ¿puedo? Sí, claro. Oiga, ¿y después qué hacen con las nueces que están ya peladitas? Bueno, yo se las vendo a mi hermano. Él es cachero, diríamos. ¿Cómo cachero? Hace cachito de nuez, hace un conito. Y de esa forma se le da un valor agregado a este producto. O sea, usted se considera un cachero de tomo y lobo. Sí, nosotros somos, es de familia de cacheros. Mi abuelo era cachera, mi madre también, cacheros con mi padre. Y con la Laurita somos cacheros también. Ah, ¿sí? Es familia de cacheros. Yo tengo un hermano que él tiene una fábrica chiquita. Y él les da un valor agregado. Hace cachito, turrón de nuez. ¿Cómo está afectándoles a usted el agua? Porque veo que aquí está todo verde. Veo que ustedes tienen agua por allá abajo en el río. Mire, todavía acá corre un poquito de agua. Y ese poquito de agua hay que administrarlo y distribuirlo de la mejor manera. Para mí es súper importante eso. Poner el énfasis en el tema del agua. Yo tengo un huerto que lo podía plantar con más cultivo. Pero tengo que también tomar en cuenta que no puedo aumentar más los cultivos porque tienen que ser proporcionados los derechos de agua que tengo. Tengo que ser responsable con eso. Porque si no, después voy a empezar a arrendar agua, a lo mejor a comprar agua o a robar agua. Cuando usted subió por este valle, llegó hasta acá hasta el maitén, se dio cuenta que hay muchos cultivos. Y eso también ha acarreado un desbalance hídrico. En vez de limitar, bajar los cultivos, hemos aumentado la expansión. Entonces eso afecta claramente la disponibilidad del agua. El agua es un bien nacional de uso público, pero su dominio pertenece a los privados. Entonces cuando el legislador ha pretendido regular, se ha dicho, eso es inconstitucional. Todas estas leyes fueron construidas en otro contexto. Hoy día en Chile llueve un 30%, 40% menos que hace 40 años. Aquí debajo en este suelo hay picheras y gusaneras que aportan también al ecosistema. ¿Usted me podría mostrar estas picheras y gusaneras por aquí? ¿Hay en algún lugar para yo imaginarme de lo que está hablando? Acá están los gusanos. Ahí están en torno a unas peras que ya se descompusieron y ellos terminan de hacer las, las hacen tierra. La descomposición. Aquí van cayendo todo lo que para muchos sería maleza. Va cayendo al suelo y lo que dicen, oye, quizá no sirve, para ustedes sí les sirve para hacer compost. Empiezan aquí a ingresar estas lombrices y ustedes después usan esto como fertilizante para la tierra. Aquí está la lombriz. Sí. Yo considero que tenemos que vivir con la naturaleza y no contra la naturaleza. Ya, Laurita, ¿qué vamos a hacer ahora? Vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Sí, manzana. ¿Y qué dije yo? Manzana. Le pongo una mallita. ¿Ya? Entonces, para evitar el paso de la pulpa. Solo traspasa el líquido. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo se puede demorar en filtrar esto? Esto demora 21 días. ¿21 días? Sí. Usted partea acá. ¡Auch! Todo con cariño. Ya después, cuando ya logremos el primer piso, ahí ya podemos empezar a tirarla sin ningún problema. Perfecto. Entonces, al principio, con harto cuidado, yo voy a terminar aquí. Déjale. Oiga, ¿y de dónde sacan agüita para regar estas manzanas y que salgan tan bonitas? Todo esto se riega por turno. Los canales tienen tres días de riego. ¿Y cuántas veces a la semana? Nosotros a la semana no estamos regando. Nosotros estamos regando en este minuto a los 30 días. ¿Y por qué tan poquito? Porque resulta que no hay suficiente agua. Es que un poco me emociona. Y lo siento, pero el agua nace para todos. La lluvia viene para todos. No dice, ¿sabes qué? Yo he llover porque tú tienes propiedad. Que no puedes decirme a alguien que si para ti el agua fue gratis, yo hoy día te cobro. ¿Por qué alguien se cree con un derecho? ¿De dónde lo adquirió? Oiga, ¿hace cuánto tiempo, don Alejo, que no veía dos chiquillas aquí trabajando y puro copuchenteando? No, en realidad, nunca. ¿Nunca? Es su primera vez. ¿Es su primera vez? Sí. A mí me gustan las primeras veces. La ruta del agua siempre hacemos primeras veces. Hoy es su primera vez. Porque nunca se olvidan de ella. ¿Cómo la convenciste para que se viniera? Yo vivía con mi madre acá. Y en algún momento mi madre me dice, yo en algún minuto voy a partir de esta vida. Y usted la va a pasar muy mal porque va a quedar solo. Pero era buena la invitación por Laurita, ¿o no? Bueno, para mí sí. Era venir a vivir al paraíso, dedicarse a la tierra, estar aquí bordeando el río, vivir en pareja con su compañera. Es que en un principio es difícil porque usted tiene que adaptarse a otras realidades. Todo el mundo que yo cuento esta realidad, esta vivencia mía, me dice, usted dejó todo por amor. Pero yo no lo veo así, ¿ah? Yo digo que no. Que he ido aprendiendo cosas y que no he dejado, sino que he empezado a aprender nuevas cosas. Miren, por favor, hicimos harta. ¿Más esto? ¿21 días? 21 días. Y aquí le vamos a poner una huincha con la fecha. ¿Ahí? Ahí. Este es ya procesado, listo. Después de varios días. Claro, pero sí tiene que tratarlo como suavemente porque si se da cuenta hay un fondito. Oigan, lo único que me ha quedado claro hoy día es que soy harto bruta. Oigan, ¿se puede probar? Sí. Me encantó. Y lo más bonito de todo es que esta botella está reciclada. Sí. Oigan, pero mire qué bonito este lugar, Dios mío. Oigan, ¿y cómo van regando aquí toda esta uva? En esta época ya se riega por el goteo. O sea, estamos hablando que hay una cañería que va teniendo unos pequeños agujeros y va cayendo... Una gota. Una gota. ¿Y usted cree que es lo más eficiente? Desde el punto de vista de la parra es eficiente, pero es excluyente desde el punto de vista del ecosistema. Mucha gente ha tomado la decisión también de irse a trabajar a los fundos, por ejemplo, y dejar sus huertos de lado. Ya porque son poco rentables también. Han surgido nuevas condicionantes como es el cambio climático. Ayude menos ahora. Esto que hoy día está verde, después se va a secar, las hojas caen, se las consumen las cabras, la transforman en guano y el guano es un fertilizante. O sea, es todo un ciclo al final. Claro, es todo un ciclo. ¿Y el campo lo eligió usted o usted eligió al campo? Yo creo que el campo me eligió a mí y yo también elegí el campo. Entonces fue una cosa mutua como con la Laurita. Los elegimos. Miren cómo extrapola este amor aquí por la naturaleza con su compañera de vida. Claro, es que como se cultivan las parras y nosotros también cultivamos el amor con guano de cabra. ¡Ah! Ahí la cagan, literalmente. ¿O no? Aquí abrimos y empieza a gotear claramente es por gravedad. Esto tira cuatro litros por hora. Ahora estoy regando como una hora en esta época del año y con eso es suficiente ya todos los días. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Va a seguir con este regadío? ¿Va a empezar a encontrar otros sistemas que ayuden a todo el suelo? Es que por eso que yo le decía que en invierno yo lo hago más democrático y lo hago en un aspersor. Y el aspersor lo que genera es que baja hacia las napas. De hecho acá abajo hay un humedal. Ya. Y cuando yo riego por aspersión, esa humedal el agua sube. Para mí es un honor poder probar aquí la última uvita antes de que después las saquen. Y va a tener que tomárselas como pisco después. Después las vamos a tomar eso sí. Oiga, nos está retando, yo veo ahí a la Laurita, ¿quiere que vayas a buscar las cabras ya? Ya, vamos. Usted tiene que hacerse acá multipropósito, tiene que tener de todo un poco para poder vivir de la tierra. Yo tengo poquitas cabras, tengo 12 cabras y para mí son suficientes con eso para complementar los ingresos. Oiga, don Alejo. ¿Qué pasó? ¿Y qué hace sacando un burro? No eran cabras. No, pues este es el medio de transporte que tengo yo. Oiga, ¿y cómo se llama? Este se llama el jaqueca. ¿El jaqueca? Sí. ¿Por qué? Por cabezón. Uno, dos. No, fuimos arriba, ¿vios? Oiga, pero primera vez que ando arriba un burro. Vámonos más jaqueca. Tremendo cambio, estábamos ahí en lo verdecito y de repente del jardín llegamos a la realidad aquí del norte de Chile. Una sequía inmensa. ¡Ya, chiquillas! ¡Vamos! Ahí vienen las chiquillas. ¿Para la casa? ¿Cómo lo pasaron? ¿Comieron bien? Yo las llevo. ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillas! ¡Pero no se arranquen! ¡Vamos, jaqueca! ¡Eso! ¡Síganla, síganla, síganla! Hay que hacer el limbo. Vamos a bajarnos. Gracias, jaqueca. Esta es la forma de ordeñar, que es muy artesanal. Usted le limpia con este pañito húmedo. ¿Ya? Y empieza a tirar ahí. Pero es que tiene toda una técnica. Sí, pues. ¿Usted cree que pueda? No. Es que es difícil. ¿Cierto, mi amor? ¿Se anima? Sí, pues. ¿Cree que pueda matarse ahí el...? ¿Me pongo la patita? Sí. No sale. Oiga, pero es difícil. ¿Qué? ¿Hay que apretar de arriba? Es que es una técnica. ¿Y qué le hace? Se la bruta, mambo. Se la tira un poquito para abajo. Oiga, tiene de verdad una técnica. ¡Ay, esta sí! ¡Buena, chiquilla! ¡Chao! Ya, don Alejo, yo prometí que íbamos a hacer quesito, que le iba a ayudar. Así que estoy 100% a disposición. ¿Me tengo que poner la mascarilla? ¿Quién necesita? La cofia, yo le dije. La cofia y la mascarilla. Oiga, ¿me veo bonita? No. Mejor. Sí, me tremendo piropo. Entonces, tenemos agüita hervida. Aquí esto que ya está cuajado. Esta es la leche que cortamos, ¿no es cierto? Ahí estamos matando el posible bicho, porque va a tomar temperatura de nuevo y va a permitir que se separe también. Y va subiendo, claro. ¿Se da cuenta? ¿Y usted lo va apretando? Claro, yo lo voy apretando para que vaya soltando el suero. Despacito, despacito. Lo tapamos ahí y empezamos a apretarlo así. ¿Quiere apretar ahí? Sí, pues. Y ahí se va colando todo el líquido. Claro. Esta es la forma más artesanal de hacer queso. Pero para todo esto necesitamos agua. Sin agua no podría no haber cabra, no podría haber leche, no podría haber queso. Este es un hombre que entendió todo en la vida. El cambio climático yo creo que sí es una realidad. Si esto se sigue acentuando, yo creo que eso va a ocurrir. Y acá no se toman medidas ya urgentes. Como por ejemplo, detener la expansión agrícola. Muy luego nosotros vamos a tener que irnos de acá, porque no va a haber agua. Si me está envenenando, envenené eso. ¿Usted me envenenó yo? Está más rico mi queso. ¡Uy, le quedó bueno! Oiga, creo que nunca en la vida había hecho tantas actividades del campo en un solo día, en un solo espacio, aquí en el norte de Chile. Así que bien trabajado ha sido mi día. Me merezco un piquero allá abajo. ¡Vamos al río nomás! Como bajó la temperatura, uno se siente aquí que los pulmones se le oxigenan. De verdad es una conexión muy linda, que donde hay agua, uno se siente al tiro bien. O a mí me pasa por lo menos que revivo. Empiezo a escuchar ahí cómo va fluyendo el río y me lleno de vida. ¡Mira! Oiga, ¿y esto es firme o no? Sí. Oiga, ¿y de dónde vienen estas aguas? De glaciares, de deshielos, ¿de adónde? Estas aguas vienen de glaciares oscuros. ¿Ya? Que son los glaciares que están bajo la cordillera, que nosotros no los vemos, pero que hace muchos años quedaron ahí por algunas, no sé, aluviones, vaya a saber qué proceso, intervino y quedaron bajo las rocas. ¡Uh! ¿Y se va a meter? ¡Sí! Esta agua está como en el polo, está muy helado. ¡Ay, alláisito! Tiene toda la razón. ¡Uh! No diga que no lo advertí. Miren, voy a bañar como se bañan aquí en el campo, me enseñó usted, por presa. Por presa, claro. Por presa. Y ahora voy a hacer como una bolsita de té. ¿Sabe cómo? Así. Cuando remoja la oscita. ¡Déla! ¡Ja, ja, ja! Aquí estamos en la última parte de la cordillera. Aquí están rodeados de animales, de calidad de vida, donde se respira y de puro. Pero hay una terrible sequía, una terrible sequía que hay que estar alerta, hay que abrir los ojos y empezar a dimensionar el cuidado que tenemos que tener con nuestro recurso más vital, que es el agua. Para mí es un honor poder estar aquí metida en estas aguas gélidas que están aquí en la cordillera y poder hacer que todos ustedes, que todo nuestro país pueda conocer este rincón del norte de Chile. No, yo agradecerle que haya puesto de relieve la importancia que tiene el agua para la vida. Lo único a pedir es que tomemos conciencia. Yo no les digo que la cuiden desde su casa, evitando algunas cosas, sino que yo pido que se cuide mejor que sus temas. Así es. Sobre todas las cosas. Y así será. Gracias por abriendo las puertas de su casa y nosotros seguimos aquí viajando y recorriendo por la ruta del agua. Hoy aprendí de la empatía, de las ganas de vivir la vida de una manera totalmente distinta a la que estoy acostumbrada a ver. Esta pareja de verdad la tiene clara con la misión de protección de nuestro recurso más preciado que es el agua. Se emocionan y yo también empatizo con ellos de poder entender cómo es posible que en el 2021 todavía exista gente que no tiene acceso a algo que de verdad es un derecho humano. El cambio es ahora, el cambio es hoy y depende de todos nosotros. Nos trasladamos para ver qué ocurre en otro hermoso valle de esta región. El conocido Valle del Elqui, con un calor que sube de intensidad y dejando la vegetación atrás, llegamos hasta Cochiguás, donde nos espera Alejandro Caniguante, un vigilante del agua, como se definen él y su familia, que llevan cientos de años en la zona. Don Alejandro Caniguante, yo soy Alejandro Caniguante, yo pertenezco a la comunidad Caniguante de Cochiguás, somos guardianes de este lugar, protectores del agua, de la cordillera, de la naturaleza. Yo me dedico en este minuto a hacer turismo con caballos, también hago asesoría técnica y de riego. Oye, qué bonito este lugar, es mi primera vez en el Valle del Elqui. Siempre hay una primera vez. ¿Cierto? Estoy sorprendida de este lugar, que a pesar de ser tan árido, tiene sus verdecitos. Veo aquí que llego que está rodeado de caballos, ¿tú nació y criado aquí? Sí, toda la vida de acá. Y bueno, te cuento un poquito, Cochiguás significa casa del agua. Casa del agua. Aunque estemos rodeados de cerros muy áridos, tenemos agüita, gracias a Dios. Qué bonito, a mí me han hablado mucho de tu familia, que tiene una historia muy bonita, que son estos guardianes, estos voceros del agua. Y nosotros vinimos a conocer justamente esto, de cómo nacen estas pequeñas aguas que están aquí bordeando tu casa y también que le dan este verdor a este valle, que yo lo veo que es tan seco, hace tanto calor aquí. Ya estamos acostumbrados, tita, y le cuento un poco. Mi familia lleva ya más de 100 años en este lugar. Este lugar es una reserva de agua y por eso debe su nombre. Cochiguás significa casa del agua. Este es un lugar muy tranquilo y un lugar para disfrutar el cielo, el río, la naturaleza. Un lugar súper generoso en cuanto a la riqueza que es el agua. Ese es el tesoro más preciado para nosotros, el agua. Me he dado cuenta aquí que todos los que viven aquí en Ovalle, en Paiguano, en Cochiguás, en el Valle del Elqui, son unos enamorados de este lugar. Tiene una magia. Tiene una magia. Yo quiero conocer esa magia. Pero yo te invito, tita, a caballo, por supuesto. Vamos a llegar entonces a conocer este río, estas aguas que van pasando por aquí, arriba de un caballo. ¿Este va a ser mío? Este es su caballo. Pero yo tengo un cuento con los caballos blancos. Cuénteme, ¿qué cuento tiene con el caballo blanco? La única vez que yo me caí en mi vida de un caballo fue de uno blanco. Es hora de que pierda el miedo y se suba a un caballo blanco. ¿No me va a traicionar? No, nunca. ¿Cómo se llama este? Le doy mi palabra de hombre. Este se llama cristal. ¿Cristal? Vamos a ver si todavía me acuerdo de andar a caballo. Vamos. Arriba nomás. Estamos. Esta es mi yegua, regalona de heces, que se llama a la niña hermosa. ¿Te viene a dar un besito? Ándale. Ya, cristal. Te viene a darle un besito al dueño y al cámara también. Mira el besito. Dale besito. Nos vamos. Nos vamos nomás a conocer el valle. El agua para nosotros es el tesoro más preciado. ¿Por qué? Porque con un pedacito de tierra tú puedes cultivar tu alimento, puedes tener tus animales, puedes consumir en agua de calidad, como la entrega este río mágico, que es el río Cuchihuahua. No necesitamos muchas cosas más, porque nosotros tenemos turismo, agricultura, ganadería, y con eso el valle es sustentable. Estamos empezando a recorrer el pueblo de Cuchihuahua, que tiene el nombre por el río, que va bordeando este valle del mismo nombre. ¿Cuánta gente vive aquí, más o menos? Somos aproximadamente 5.000 habitantes en la comuna de Paiguano, Tita. En Cuchihuahua vive gente que ha llegado de afuera, pero principalmente es familiar. La calidad de vida es muy buena acá en el Valle del Chino. ¿Cuáles son las amenazas de este lugar? Bueno, las amenazas más constantes que tenemos y más peligrosas son las minerías. Hay mucho pavimento minero en la cordillera. Bueno, el río Cuchihuahua es el principal afluente de la cuenca del río Elqui, y con un 30% aproximadamente de agua de pura calidad para riego, para consumo humano. Y si se contamina una napa subterránea o algo, el valle hasta Guanaquero creo que sufriría las consecuencias del agua. Hubo una minera que hizo exploraciones porque no pudieron ingresar por nuestra cuenca, sino que tuvieron que meterse por el otro río, del río Turbio. Gracias a la gente que se motivó e hicimos un movimiento, gracias a la comunidad indígena de nosotros, esto quedó en nada hasta el momento, pero es una amenaza constante. Oye, Ali, ¿qué significa ser un guardián del agua? Además de querer cuidarlo y pensar en un futuro positivo para este lugar. Bueno, de partida queremos conservarlo para que nuestros sucesores puedan disfrutar de esta misma maravilla. y estamos trabajando hace mucho tiempo, tenemos una comunidad indígena que se elaboró en fin de protección y queremos decretar solterio de la naturaleza de este lugar. Esperamos que tenga una buena acogida en el Senado, ya se mandaron los informes. Son 40.000 hectáreas de una reserva de agua. Hay que cuidar la biodiversidad que habita en ella, los animales protegidos, los que no están protegidos también. ¿Ustedes siempre se trasladan aquí a caballo? Porque veo que los caminos son súper estrechos, que son casitas rurales, donde no vive mucha gente, donde no hay ruido. Es un lugar de verdad que uno se siente en paz aquí en el valle. El camino vehicular dura hasta un poco más arriba y después ya parte de la precordillera, camino hacia la cordillera, que ya es solamente camino para los caballos, porque queremos que se mantenga así. Yo me pregunto si es que hay agua verdaderamente en este lugar tan árido. Podemos ir a descubrirlo ahora en el río para que me muestres ahí en primera persona qué es lo que está pasando en este lugar. Por favor, continuemos con la cabalgata y yo te voy a seguir mostrando y contando lo que es el río Cochihuá y la importancia que tiene el río Cochihuá. Aquí la geografía de este lugar es un poco compleja para los cultivos. Tenemos muchas laderas de cerro, muy poco plan y gran cantidad de piedras. Es un lugar difícil de trabajar. Esa es nuestra relación con el agua, cuidarla. Y donde podamos poner un poquito de agua va a crecer algo bueno. Estos son los detalles que a mí me inspiran en la naturaleza. Estamos entrando a un lugar privado que es un futuro santuario de la naturaleza. Aquí en la región se encuentran los cielos más azules, más prístinos de la zona. Y es muy bonito poder entrar a este lugar que quiere ser protegidos sus aguas, toda su flora, toda su fauna. Y yo creo que aquí hay un futuro, hay una misión y hay por sobre todo unas ganas de conservar y preservar esta zona del Valle del Elquib. Estoy impresionada con este río Cochihuá. Te invito a bajarte un poquito para que lo veas más de cerca y puedas probar el agua maravillosa que tenemos. ¡Precioso! Agüitas claritas que vienen arriba de los diez hielos. ¡Venga! Oye, ¿este es el famoso río Cochihuá? ¿Tú venías aquí de chiquitito? Sí, toda una vida aquí en este río, Tita. Y venía mucho más caudoloso. Para cruzar había que ir a otros lados, donde fuera más abierto el río para poder cruzar. Yo te preguntaba algo que siempre se comenta. ¿Es sequía o es saqueo? Mira, la sequía está. En otros lados se dice que es más saqueo, pero nosotros somos primeras aguas. Y todo está normado también. La Junta de Vigilancia del río Elqui se dedica a vigilar el agua. Por eso se implementaron con puertos satelitales también, que son las que manejan el caudal de los canales. Si el año es bueno, te puede llegar un 100% de la dotación de Cochihuá. Pero si un año es malo, como ahora, tenemos el 20%, el 25%, porque esta agua tiene que ir a dar al tranque buclaro y alimentar a todos los demás que están abajo de nosotros. Se hay sequía porque las cuencas no se han podido rellenar. Estamos agotando nuestra reserva, que son los glaciares de roca, porque de hielo no hubo, no hubo ni en la cordillera. Hay quienes están evacuando este lugar, hay quienes por el cambio climático, por la falta de agua incluso, se están yendo de este lugar. ¿Es tan así que falta tanta agua? Los glaciares de roca permiten que el río Cochihuá sea un río más firme de acá. Igual necesitamos la lluvia, la precipitación, la nieve en la cordillera, para que estas napas subterráneas, que son los glaciares de roca, se vuelvan a rellenar y aumentar su volumen. ¿Y para qué la utilizan después? ¿Para regar, para beber? ¿Se utiliza para todo, para los animales? El río Cochihuá brinda a la cuenca del río Elqui más o menos un 30% del agua de calidad. Y claro, se ocupa para la ganadería, para regar los cultivos. Estamos atravesando una de las sequías más terribles de la historia de nuestro país, pero aquí arriba todavía el agua se ve que corre, se ve que hay agua, se ve que se puede usar por todos los habitantes que existen aquí en este lugar. Yo me voy a poner así como los caballitos, al lado de ellos me voy a probar estas agüitas cristalinas. Está muy buena de verdad. El río Cochihuá tiene la bondad de ser un río muy limpio, que tú puedes tomar agua dentro de nuestro sector, en cualquier lugar, porque el agua también, cada ciertos metros que va bajando, se oxigena y se va purificando también. Entonces, la calidad de agua que tenemos nosotros es muy, muy, pero muy buena. ¿Qué vamos a hacer aquí? Usted tiene que tirarse al piquero como una sirena de río. ¿Primero vamos a expulsar aquí? ¡Éjale! ¡Vamos, vamos, Cristal! ¡Vamos! Cuidado con espumatita. Es su fiel compañero. Siempre los arrieros andan ahí con un perrito que es siempre fiel. ¡Éjale! El cristal se queda aquí y yo me voy a ir a probar estas aguas cordilleranas, a ver qué tan puras son. Estoy lista de nuevo para tirar del agua. Igual está al lado. Estas aguas vienen de aguas de hielo, glaciar, de roca. Estaladita, hay que decirlo. Uno, dos, tres. Esto es como un chat de energía. Es la bendición de esta nueva ruta del agua, empezando por estas aguas que son una reserva para todo el Valle del Elqui. ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay, tinto! Este se llama gozar en el agua. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este lugar, de verdad! Es una joyita en el norte de Chile. ¡Au! ¡Yo voy a seguir por esta ruta del agua! Hay una familia aquí, que yo les hablé al principio, que es tu familia. Esta familia que tiene las raíces puestas aquí, que tiene el corazón y que son los guardianes del agua, que les vamos a llamar. Ellos, aunque no nos crean, nos están esperando con un rico almuerzo. Me soplaron por ahí, ¿sí o no? Sí, postita, le queremos hacer un cariño acá, como comunidad indígena caniguante de Cochihuahua. Vamos, porque ella hace hambre. El apellido caniguante viene de la etnia mapuche y significa penacho de sol o sol picudo. Yo soy orgulloso de tener este apellido. Soy orgulloso de mi gente, de mi lugar. Permiso, ¿cómo están? Bienvenido. Bienvenido. Oye, pero tremendo familión. Esta es nuestra comunidad. Miren. Oye, qué bonita forma de recibirnos aquí, cerquita del río Cochihuahua con dos mujeres poderosas. La mamá de Alejandro, la Carmencita. Y la tía. Y la tía también, que es dueña aquí del camping. ¿Hace cuántos años que llevan aquí haciendo carretes de día? Digo yo, sin trago, sin nada, así, bien sanito. Bueno, empezamos hace como unos 30 años. Fueron de las primeras que armamos un camping en el Valle del... ¿Ha cambiado entonces? Uy, se ha disminuido el río. Yo creo que en un, ¿qué? ¿80%? ¿80%? Venga para acá, no me tengas miedo. No, si no te tengo miedo. Es que es difícil no hablar contigo y no mirarte. ¡Ah! Es el tema. Oye, es bonito cuando uno llega a una familia y yo piropeo a los chiquillos, las chiquillas me piropean. Si al final, si uno no se quiere a uno mismo, ¿quién lo va a querer y lo va a piropear? Hay un cordero, Dios mío. Vamos a pellizcar la uva de entrada. ¡Uy, está buena dulcecita! Compare las uvas con algo en su vida. Es que son dulcecitas, como usted. ¿Qué Ricardo Arcona, qué Pablo Neruda? Le voy a donar la palabra ahora porque yo me lo he hablado todo en este programa y quiero que usted haga un brindis por toda su familia que estén aquí reunidos en torno al río y al agua. Se dirige al país, don Luchito. Ya, pero es que como sabe yo no estoy bien claro, ¿quiénes son ustedes en primer lugar? ¡Chau! ¡Adiós! ¡No, esta cuestión! ¡Corte! Y ahora vamos a hacer como que estamos grabando. Entonces, se dirige al país don Lucho para hacer un brindis por todos nosotros. Brindo por la marquesa que ha venido a embellecer este bello lugar. Estas aguas turquesas, siga, estas aguas turquesas. Brindo por la marquesa que vino a embellecer estas aguas turquesas. ¡Ah! 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 ¿Y usted siempre está los martes así relajado esta hora? No, es que, bien, usted no va hoy día, pero por lo general trabajamos. ¿En qué trabaja? Soy crioncero. Oiga, ¿usted sí que necesita agüita para las cabras, para todos sus animales o no? Por supuesto, si el agua es vida, por si amás. Esta es la casa del agua, lo que le está brindando. Nosotros, desde chico, que tenemos la cultura de no botar un papel al suelo, tenemos la cultura del respeto con la naturaleza, con los animales. Si bien trabajamos con ellos, pero nunca abusamos de un animal, ni abusamos de la tierra, no contaminamos el agua. Oiga, que me atienden bien aquí. Por supuesto, pues. Luchito. ¿Y si me quedo aquí yo a vivir? Pucha, pero yo encantado, pues nada más. ¿Y qué va a decir su señora? Ah, pero después conversamos con ellos. Al romero. Uy, esto no para, esto no para. Obvio, pues, con cariño. Oye, les prometo que jamás me habían atendido tan bien mirando el río, con vista al río Cochihuá. Es precioso lo que estamos viendo y viviendo en este momento. Yo estoy muy agradecida a usted. ¿Voy a probar entonces el corderito? Por supuesto. ¿Sabe qué? Esto se come con la mano. Claro que sí. Así, mire. Me pone contenta, me pone feliz ver que en esta zona del norte de Chile existen guardianes del agua, una familia que está en sintonía en proteger estas aguas que si bien están fluyendo y están corriendo como debiesen, siguen siendo frágiles. Estas aguas todavía no están protegidas como me gustaría. Este lugar es hermoso. Este lugar realmente debería ser considerado como un santuario de la naturaleza, que sea para siempre, cuidado y que siga preservando y conservando este lugar tal cual lo pudimos ver hoy día. Volvemos hacia el Valle del Limarí para hacer nuestra última parada. Nos reservamos la tarde completa para acompañar al delegado del río Rapel y revisar el trabajo de los tomeros que dan agua para que fluya río abajo. Don Idelmo. ¿Cómo estás, señorita? Bien, ¿y usted? Acá estamos. Me llamo Idelmo Faría. Mi trabajo es repartir las aguas equitativamente, dependiendo de las acciones de agua que tiene cada canal y dependiendo cómo sean los turnos, porque tenemos diferentes turnos. Nosotros tenemos horarios puntuales que cumplimos y hay cuatro personas que trabajan conjuntamente conmigo, en las cuales cada uno tiene una hora precisa para trabajar los turnos que tenemos. Yo quise esta vez conocer una labor que nunca he estado desde cerca observándola y poder participar un poquito, que es abrir y cerrar las compuertas para que se pueda hacer buen uso del agua, de la poquita agua que va bajando por el río Rapel. Así que yo estoy lista, estoy dispuesta, usted me tiene que decir nomás y nos vamos ahí río arriba para empezar a trabajar a las cinco en punto. Sí, a la hora que usted quiera, tengo mi moto ahí a disposición para trasladarla. ¿Y usted me puede llevar a mí? Sí, por supuesto, si quiere, yo llevo moto. Ya, pues vamos nomás a la moto. ¿Estamos listos? Sí, yo estoy listo. Ya, vamos a trabajar nomás, vamos a dar el agua. Yo, por decir, el papel de nosotros es entregarle el agua en la compuerta al canal, a cada canal. Gracias a la unión que hay de todos los regantes, desde junta hacia el último regante de arriba, estamos todos en una sola causa, que es no permitir los pozos profundos. ¿Y allá atrás quién viene? Él es mi hijo, el que va para el otro canal. ¡Ah, es su hijo! ¡Hola! ¡Vamos a andar en tierra! ¡Chau, chau, hermanos! Sentía bien andar en la moto. ¿Y usted hace esto todos los días? Todos los días. Me gusta, en realidad me gusta hacerlo. Llegó justo el hijo, eso es lo que es trabajar con el papá, hay que llegar a la hora, no se puede fallar. No, para mí trabajar con mi hijo es un orgullo, porque tenemos toda la cordialidad a disposición y nunca hemos tenido ningún tipo de problema con ello. ¿Vamos a tener que dar entonces ahora la... El agüita. El agüita. A las cinco un cuarto. ¿Y usted trabaja todo el día después, así, a distintos horarios? Sí, entro a las tres y media de la mañana, me levanto. Y a las cinco ya estoy aquí esperando para entregar el agüita a la persona que le toque. Oiga, ¿y no se queda dormido el hijo? Una sola vez se me ha quedado dormido. ¡Ah! El año pasado, me cortó la cadena nomás. ¿Cómo es eso que le corta la cadena? Anda siendo un Napoleón el hombre. ¿Ya? Porque no puede quedar sin agua el canal. Está tan bien calculados los tiempos entre canal y canal que si un tomero se cae, el canal siguiente está perdiendo agua. Entonces tenemos que andar como corresponde y como reloj. Oiga, ¿y qué heredó usted del papá? ¿La simpatía del hombre? ¿Sí? Sí, los chicharacheros, los conversadores. ¿Y ustedes solo dan el agua o a veces cortan el agua también? Yo tengo que darle y cortarla. ¿Y a usted le cortan el agua? Yo digo que era de chicharacheros, le devolví. A ver, a ver, ¿con qué respondía? Cuando no la he pagado. ¡Ah! Es complicado llegar a la pega. Cuidadito. ¿Aquí? Ahí se mide la agüita. Ahí están las medidas, perfecto. En la mañana cuando uno lo echa a las 5 o un cuarto. ¿Viene con harta agüita? Harta agüita, marca un 0.30. Y esta es la única manera de que le pueda llegar agua aquí a todos los agricultores para abajo. Esto alimenta hasta el pueblo de Pedregal de Rappel. Rappel ha sido como el ejemplo de la distribución de agua y a nosotros por lo menos nos ha dado resultados. Este año que fue pésimo, todos los empresarios ya sacaron su cosecha adelante. Oiga, es harto bonito aquí y a pesar de que hay harta sequía, siempre claro, donde hay agüita empieza a crecer muchísima vegetación. Esta vegetación aquí se ha mantenido porque aquí está la compuerta y ahí hace el desagüe hacia el río. Si tú no te das cuenta, para allá está seco. Es importante para mí también porque vivimos de esto. Van muchas cosas de la mano con el agua. La gente invierte, da trabajo. Aquí hay dos empresas grandes que si no tienen agua no ocuparían gente y en este momento están ocupando 700, 600 personas. Por eso es que no concuerdo mucho con los ecologistas porque los ecologistas quieren que el agua fluya por el río. Y si el agua fluye por el río, ¿cómo viven las empresas? ¿Cómo vivimos nosotros? Oiga, ¿y cómo uno puede tener acceso a estas aguas? Teniendo acciones. Hoy en día tener una acción es como tener una beta de oro en la casa. Es impresionante porque uno piensa que las guerras iban a ser por el oro, por el petróleo, que eso era lo que iba a determinar nuestro futuro. Y hoy en día el agua está en la bolsa de Wall Street. Uno se podría imaginar que el agua debiese ser un derecho humano, que todos pudiésemos tener acceso al agua. Y hoy en día las cosas son distintas. Ya, ¿quiere que lo ayude? Porque si no, vamos a andar... ¡Dele la vueltecita! Ya, pues. ¿Ya empezó a dar el agua? Se ha notado mucho de que ha disminuido a los caudales porque antes los caudales eran grandes. Ha bajado mucho, mucho, mucho lo que es lluvia. Están agotadas las damas, entonces... Y el mundo, o sea, el campo está muy seco porque es un río que vive de puras reposiciones. Porque si no hay nieve en la cordillera, no tenemos agua. ¡Dele, dele! Ya se me cansó ya. ¡No, no, no! Voy bien, voy bien, voy bien. Ya, parece que hasta ahí nomás da. Sí, hasta ahí nomás da. Cierro, ahí. Vamos a ver la otra toma arriba. Ya, nos están apurando. Vamos a seguir la pega entonces. Esta es la primera de varias que tiran. Yo creo que el otro niño es el más rápido. Ya, nos vemos más rato. Chao, chao. Vamos a la segunda compuerta. Esto no para. Como ahí debemos de cuidar las aguas, lo puedo cuidar que nos está quedando de los recursos de agua. Porque si no las cuidamos, ¿cómo sobrevivimos? Si la agua lo es todo para nosotros. Si no tenemos agua, no sobrevivimos. Ay, ay, ay,cito. Ya estoy cansada ya. Este es su hijo, el otro. Sí. ¿Lo ayudo? Ah, ¿quiere dele? Sí, pues, yo lo termino. Bueno, hasta que llegue abajito. Hasta que no deba. Ok. ¿Y este elijo ordenado o el desordenado? ¿La firme? No, son todos igual. Ah, no. Si uno siempre tiene un regalón. Eso de que los papás no tienen regalones. ¿Y aquí qué quiere? Oiga, pero mire, pues no me dijo que tenía que usar guantes, po. Me baché terea, pues mire. ¿Así le ha pegado? ¿Así? Así. ¿Hay un poquito para usted para arriba? ¡Qué bonito! ¿Estáis atrasados? No, me quedan cinco minutos. Ah, ¿aquí nomás nos bajamos? Sí. Estuvo bueno el paseo. Oh, ¿y este? Estamos en la hora. ¿Estamos en la hora? Estamos en la hora. Ya, pues, pero esto lo hago yo. Dele nomás. ¿Ahí? ECO. Este es el sistema antiguo. Ah, ¿no es de concreto? No es de concreto. Esto se saca aquí nomás. Estamos hablando de que aquí arriba, ustedes que están más altos, van regulándole el agua abajo. Sin embargo, también los de abajo avisan y coordinan entre ustedes que de verdad les llegue y que todos puedan tener acceso al agua. Claro. Este es el último canal que se desagua. De ahí para abajo, a todos les toca este chorrito de agua que hay ahí. Dicen que nos está esperando ahí algo típico aquí del norte de Chile y además dicen que hay buena música. Así es que muchas gracias y ahora a celebrar, pues. Se acabó la pega. ¿Sí o no, jefe? Muchas gracias y agradecido que se hayan acordado de esta tierra, de este pedacito de Chile que también nosotros existimos. Chao Agüita, que siga fluyendo por siempre y que no se acabe nunca. Ahí ya estoy escuchando atrás un sonido de la sorpresa. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Aquí va a conocer una parte de lo que somos nosotros. Hola, ¿cómo está? Mira qué bonito. Hola, chiquillos. Hola. ¿Terminamos de trabajar? ¿Y mi mamá? ¿Su mujer? Sí. ¡Oh! Un gusto conocerla. ¿Te ofrezco una empanadita? Oye, una empanadita, muchas gracias. Oiga, ¿y aquí está su jefe? Sí, todos ellos. Aquí está el jefe ahí. Son todos familia. ¿Cuántos años llevan juntos? 44. 44 años. Permiso. Póngale, no más. ¡Mmm! Oiga usted su jefe. En el día, porque en la noche la jefa es aquí la señora. Salud por eso. Salud por eso. Salud, salud, salud. Y salud por el bien más preciado que tenemos en el planeta Tierra, que es el elemento vital, el agua. Que sin el agua nosotros no podríamos estar aquí, no podríamos estar viviendo. Somos seres de agua y creo que el derecho al acceso al agua es un derecho humano. Salud a todos. Salud. Y espero que estas aguas sigan siempre corriendo. ¡Viva Chile! ¡Viva! Yo creo que el día que le falte el agua a la población se nos va a complicar porque vamos a tener que tratar de salir a otros lados, buscar nuevas fuentes de trabajo. La gente, al menos los que trabajan, podrán, tendrán que salir y emigrar y dejar a su familia a lo que se pueda hacer. Nada más pienso yo que va a tener que ser. La sequía no es extraña en nuestra historia. Este fenómeno ya se ha hecho sentir con crudeza en la zona central en años anteriores. Hoy, la escasez de agua sigue irrumpiendo en la geografía nacional, acelerando sus efectos a raíz del cambio climático. Pero lo cierto es que la sequía depende de múltiples factores y el concepto de estrés hídrico ya está instalado. Lo que pudimos ver en nuestro paso por la región de Coquimbo es que la organización, el respeto, los turnos y la resiliencia son claves. Con muy poco hay que regar mucho. Hay que querer la tierra y no abandonarla fácilmente. Creo que, más que lamentarnos, tenemos que pensar cómo rescatamos la experiencia de lo bueno que logramos ver. Ingenio, innovación, garra, matrimonios y familias completas trabajando unidas con respeto a la naturaleza y a sus comunidades. Ser conscientes de que tengo que dejar agua para el resto de las personas. Solo así podemos ir apaleando los efectos de un cambio climático que no da tregua. El panorama climático actual del país nos obliga a buscar soluciones oportunas y evitar que estas sequías se conviertan en una nueva normalidad climática en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.